Esta canción es real Vas a tener que escuchar Sin criticar, sin comparar Eey, fuiste esclavo de tus palabras Y ahora pedís que el cielo se abra Y baje la luz que te haga brillar No importa cuánto tengas que pagar Lo que dijiste no lo pudiste sostener Lo prometiste pero te dejaste caer Así son las cosas de la vida Hay que aprender a no escupir para arriba Te fuiste a pique con todo y tu conciencia Después de tanto se acabó la paciencia Ya no decís lo mismo que antes decías Y ahora crees en lo que no creías No vas a querer mirar Vas a tener que aguantar Tantos escombros caen sobre ti Fuiste esclavo de tus palabras Y ahora pedís que el cielo se abra Y baje la luz que te haga brillar No importa cuánto tengas que pagar Fuiste esclavo de tus palabras Y ahora pedís que el cielo se abra Y baje la luz que te haga brillar No importa cuánto tengas que pagar No voy No, 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 no Lo que dijiste no lo pudiste sostener Lo prometiste pero te dejaste caer Así son las cosas de la vida Hay que aprender a no escupir para arriba Te fuiste a pique con todo y tu conciencia Después de tanto se acabó la paciencia Ya no decís lo mismo que antes decías Y ahora crees en lo que no creías No vas a querer mirar Vas a tener que aguantar Tantos escombros caen sobre ti Fuiste esclavo de tus palabras Y ahora pedís que el cielo se abra Y baje la luz que te haga brillar No importa cuánto tengas que pagar Fuiste esclavo de tus palabras Y ahora pedís que el cielo se abra Y baje la luz que te haga brillar No importa cuánto tengas que pagar No, 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 no Fuiste esclavo de tus palabras No, 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 no